Ayer la vi por la calle Del brazo de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De veras que ella se siente En esta triste soledad Ayer la vi por la calle Del brazo de su amor Me conoce a llorar Porque no me supo amar Ayer la vi por la calle Del brazo de su amor Me conoce a llorar Porque no me supo amar Y ahora Los chupetones De Jorge Tosti Ayer la vi por la calle Del brazo de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De veras que ella se siente En esta triste soledad En esta triste soledad Ayer la vi por la calle Del brazo de su amor Me conoce a llorar Porque no me supo amar Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle Del brazo de su amor Me conoce a llorar Porque no me supo amar En esta triste soledad Fue tal sé Ayer la vi por la calle Que lo mu chiama Es una triste soledad Que es una triste..?